En el siguiente video visualizaremos los pasos necesarios para cambiar un perfil y realizar el envío de parámetros del piloto automático en un FGS Plug de la línea Agrotax. ¿Qué es un perfil de configuración? Los perfiles cumplen la función de almacenar todas las configuraciones realizadas en el equipo, es decir, guardarán todas las configuraciones de los nodos, medidas del vehículo, características del implemento, etc. Comúnmente se genera un perfil para cada tipo de máquina específica que sea controlada por FGS. De esta forma se puede pasar de una máquina a otra simplemente cargando el perfil correspondiente. Para cambiar un perfil debemos dirigirnos en Pantalla Principal, Configuración. Perfiles de configuración, Gestión de perfiles, Visualizaremos el perfil activo, Seleccionaremos el perfil que deseamos cargar, presionamos Cargar, Presionamos Aceptar si deseamos cargar el perfil, Presionamos Aceptar si deseamos cargar el perfil seleccionado o Cancelar para volver al menú de perfiles. Se cargará el perfil. Al cargarse el perfil, un cartel nos avisará que debemos reconfigurar los parámetros de alguno de los nodos, entre ellos el del piloto automático. Presionaremos Aceptar. Reconfigurar parámetros. Para reconfigurar parámetros debemos dirigirnos, Menú Principal, Configuración, Piloto, Características del vehículo, Configurar tipo de vehículo, Enviar parámetros. Parámetros del nodo. Parámetros del nodo. Configurar nodo. Va de vuelta. Parámetros del nodo. Configurar nodo. Configurar nodo. Y Aceptar. Vamos a Sensor de rueda. Seleccionamos Calibración del sensor encoder. Y enviamos los parámetros. Compensador de terreno. Y enviamos parámetros. Gracias por su atención. Creo que va a ser una vuelta. Gracias.